Cada poquito, cada 4-5 días, el fútbol te da revancha. El sábado tenemos uno muy importante delante de nuestra gente y con la mentalidad de dejar estos partidos atrás en los que hemos merecido mucho más de lo que hemos tenido y con ganas de afrontar el partido del sábado. En el fútbol siempre se habla de respeto porque están haciendo las cosas muy bien, en Liga están goleando, están haciendo un buen juego, pero miedo ninguno. Somos 11 contra 11, nosotros también tenemos muy buen equipo, nuestra mentalidad cada partido será salir a ganar y el sábado eso no va a cambiar. Está claro que es difícil porque ellos juegan muy bien, jugadores muy desequilibrantes. Con la mentalidad, con la fuerza, con el apoyo de nuestra gente, seguramente vamos a hacer un buen partido. Hacemos muy buenos primeros tiempos, muy buenos 60 minutos y luego nos está costando un poquito estas últimas media hora. Está claro que más allá de una cosa física o de fútbol, es mental en lo que tenemos que trabajar todos juntos y preparando el partido con esa mentalidad de mejorar y de poder darle un triunfo a nuestra gente. Una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué y fue gratificante es que hay un grupo muy unido, una familia en la que no hay problema porque te diga una cosa y tú me la digas a mí, que eso es muy importante para poder conseguir objetivos grandes. He estado dos semanas peleando, intentando volver lo antes posible. Estoy contento, me encuentro muy bien, la gente me ha acogido muy bien, muchas muestras de cariño y como ya dije desde el primer día espero poder devolverle tanto cariño con fútbol. Antes de la lesión la verdad que me he encontrado muy bien, ayudando al equipo además que lo había hecho con goles, con la participación en el juego que también al final es muy importante, es lo que quiero mejorar y poder seguir ayudando. He estado dos semanitas fuera, he estado trabajando, las ganas están ahí, las ganas de volver con el equipo y estoy preparado para ayudar al equipo. No tenemos palabra para agradecer a toda la gente que viene, a la gente que está con nosotros, que nos apoya, que nos alienta. Al final como jugadores estar ahí dentro siendo local con tantas personas, con un público volcado, para el rival es muy difícil.